Porque te tira, te tapa, donde este duro va De aquellos que dicen que te cuida la espalda Te tira, tapa, toma la brindada Aunque lleve chaleco como quiera, te penetra Te tira, te tapa, donde este duro va De aquellos que dicen que te cuida la espalda Tira, te tapa, toma la brindada Aunque lleve chaleco como quiera, te penetra Magnu y Beretta son suicidas Ángel de la muerte te cita aunque tú te escondas La prenda del muerto, yema John y la ganga Pueden ayudarte aunque de blanco Tú te vistas, no importa los miles de collares Que te ponga, el único que salve es el hijo del gran Jehová Clara, te tira, te tapa, donde este duro va De aquellos que dicen que te cuida la espalda Tira, te tapa, toma la brindada Aunque lleve chaleco como quiera, te penetra Me paro en el caserío en una esquina Veo los chamaquitos con pistola que te guían Pero nada de eso, a Winchester lo instimida Lo único en el mundo que la pierna temoriza Es aquella gente que en el punto allí predican Habrá solo el mundo, las señales están cumplidas Vendrá el Mesías, se cumple la profecía De que Satanás pronto tiene la tierra Que no existe amigos en el mundo de la brega Maldito el hombre que en otro hombre confía Que toda hermandad proviene de la siniebla, la clara Tira, te tapa, donde este duro va De aquellos que dicen que te cuida la espalda Tira, te tapa, toma la brindada Aunque lleve chaleco como quiera Oye, esa es la brisa, una canción de balacera Bla, bla, cae en el acero y siente Como tu alma se desprende de tu cuerpo Una sábana blanca, sangre, esta la te cubre completo Una línea amarilla a la cual nadie puede pasar besa a tu madre Llorando que debiera identificar Fiscal, policía, hace señal de tu levantamiento El vino pasaba a los remolteros del periódico Y ahí viene, Winchester